Ayer le pedí casamiento Ese casamiento ahora nos puede arruinar a los dos Me lo deja Sosa clavadito en el altar Y mientras tanto usted logra de él todo lo que usted quiera Usted, Sosita, me tiene que traer un anillo de compromiso Caro, no me traigo uno barato porque me ofende, ¿me comprende? Giovanni no es mi padre, yo quien soy Hijo de quien Cuando lo veo a Ciro, no sé qué me pasa, yo como que lo quiero al pibe Yo pasé todo mi embarazo Pensando cómo iba a ser para que no me quitaran a mi hijo Y ahí me salvó Giovanni Me ofreció matrimonio y esa fue la única manera en que mis padres aceptaron Que yo me quedara con mi hijo Necesito saber la verdad ¿De qué? ¿Quién es el padre de Ciro? ¿Quién es el padre de tu hijo, Alejandra? Te escucho O quizás sea lo que vengo pensando hace tiempo Ciro ¿Es mi hijo? No te puedo creer No te puedo creer, Alejandra ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué le mentiste a tu propio hijo? Decime por qué Decime por qué Por favor ¿De quién me enamoré? ¿De quién me estoy enamorando? Perdón ¿Quién sos, Alejandra Guzmán? Decime quién sos Perdón, yo no quise ¡Andate! La verdad no Andate Andate Solo quiero que me digas ¿Qué sabe Ciro? Y me voy ¿Qué es lo que sabe? Ciro lo que sabe es que Giovanni no es su padre Y que su madre le mintió toda la vida Eso es lo que sabe tu hijo Yo sé que no estoy en mi derecho Pero por favor Te voy a pedir algo No le digas No le digas que tú eres su papá ¿Cuánto tiempo más lo vas a seguir engañando? ¿Cuánto tiempo más le pensás mentir? Bueno, es que ahora no es el momento Yo no voy a ser tu cómplice, Alejandra No lo pienso hacer, ¿entendés? A veces la gente se tiene que hacer cargo De las cosas que hace Yo me voy a hacer cargo, de verdad Te lo prometo Me voy a hacer cargo Pero ahora no es el momento ¿Cuánto tiempo más? De verdad Él es... Para él es mucho Ahora, sabe todo esto Decidiste por él toda su vida Y seguí decidiendo por él Es lo último que te pido Dale, por favor Dime, Lito Que no se lo vas a decir Te lo pido Necesito estar solo Andate ¡Andate! Ay, 6 de la mañana otra vez No lo puedo creer No, no, está bien Vos te podés quedar un ratito más, Pericles No te preocupes La patita, la patita, la patita Ay, Nancy Shh, despacito Shh Vamos a trabajar Vamos a trabajar Los zapatos, tío, papá ¿Dónde me tiró esa... Ay, los zapatos, pero la... Perdón, perdón, perdón Lito, te desperté Li... Lito ¿Dónde estás, Lito? Lito Lito, ¿dónde estás? Lito Lito, por favor ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué son esos gritos? Perdóname, si te desperté, Rosario Es que no encuentro a tu viejo ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi viejo? No sé, no sé, no sé Te juro Tengo dos teorías ¿Qué? Una Que haya cruzado un portal Intelesterar, tiempo, espacio Y que en estos momentos Se encuentre en una dimensión desconocida Siendo perseguido por un Teroncero Rex Dos Que lo hayan adducido a los extraterrestres Y estén haciendo pruebas con él Como si fuera un vil coballo O tres Tres Que a vos la falta de sueño Te esté llevando al delirio absoluto, Julio Sí, tenés razón Estoy mal, estoy mal ¿Vos decís que mi viejo no durmió acá? Sinceramente no sé No sabés No, no No sabés Eso sí, hay que cuidarlo a ese chiquilín Lito no está bien Hay que prestarle más atención Ah, estoy de acuerdo contigo Últimamente se va a dormir con Julio Y amanece con Amanda, ¿no? Como para estar bien Te estoy hablando en serio, Rosario ¿Sabés qué? Me tengo que ir Me voy porque si no Francesca se va a enojar Escuchame, Julio Sí Me parece que ya es hora como de ir redondeando Este tema de Amanda, ¿no? Ya es suficiente esta locura No, no, no Para nada Fuera de que se me paga mal Fuera de que me hacen laburar 18 horas por día Que tengo tremenda crisis de identidad Y que estoy rodeado de mafiosos armados hasta los dientes Estoy pasando bomba Permiso ¿Y ahora dónde se metió mi viejo? Pero por ahí terminamos Es un trabajo insalubre Verte parado ahí durante tres horas Ya está Suficiente No podés moverte, Robaina Ah, estoy contracturada Dejá la manzanita ahí Ahí está, perfecto ¿Sabés qué? Ayer hablé con Francesca Ya quería ¿Sabés lo que me dijo? ¿Qué? Que el chico no volvió a la casa Así que atemos cabos, Robaina Atemos, atemos Veamos Ciro está molesto y no volvió a la casa ¿Correcto? Correcto El otro día los primos italianos Dijeron que Ciro tenía dos partidas de nacimiento ¿Correcto? Correcto Algo huele turbio ¿Correcto? Correcto Me parece que Ciro no es hijo de Giovanni Y esa información de confirmarse Sería para mí de suma utilidad Así que anda a hablar con Ángelo Y averiguame todo lo que puedas ¿Correcto? Correcto Es un hecho, Washington, es un hecho Te debo confesar, Robaina, que extraño a Lito Sí, lo extraño Pelearme con el orzuelo es ese tipo de cosas que le da sentido a mi vida Me parece que me voy a tener que dar una vueltita por el club Sí, Washington, sí Así te quiero, papá, como en los viejos tiempos Ay, Robaina, viejo y peludo Chacá, chacá Vení, hermano Dame un abrazo Ah, Robainita Te tengo que pedir algo más No, no, pedir algo más Para mi casamiento No, pedir algo más Sí Seguro que me va a doler No, no, Robaina Bueno, un poquito Tal vez Silvio No, la Yoconda es Sí, soy Lito Que te llamo hasta ahora Porque no pude dormir, Silvio Quiero saber qué sabés Quiero saber cómo está todo ¿Qué pasa con Giovanni? ¿Y las partidas de Ciro? ¿Qué? O sea que Giovanni se puede salir con las de él Claro Sí, sí, sí Sí, sí Hay un montón de problemas Y después te cuento Sí, acá pasan cosas también No, estoy tomando sol ahora Sí Iba a excavar el club A ver qué encuentro A ver si hay el Silvio, después te llamo ¿Sí? Chao Buenas ¿Qué haces? Hola, Ciro ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tus cosas? Bien, bien, por suerte Me alegro No, sí No, yo Perdón ¿Cómo estás? Ni preguntes ¿Qué pasó? No, nada Nada en particular Nada Tenía ganas de venir al club Y vine al club ¿Está mal? No, no No, está bien Podés venir Obviamente que podés venir Bien Che, ¿viste a mi vieja? ¿Y qué son tantas preguntas? No, nada Te pregunto Como ayer no dormiste en casa Y no sé ¿Dónde estuviste? Sí, no No dormí Sí, la vi La vi a tu madre La vi Pero la vi solo un instante Solo un instante Lo que pasa es que Bueno, como verás Tengo muchos papeles atrasados Todavía soy el presidente del club Y bueno Me tengo que poner al día Es eso Justamente eso Te quería preguntar ¿Cómo va todo? Me dijo Me dijo Marichela Que están Con unas actividades Para jubilados Algo de eso Quieren formar una Una buena fe ¿Qué te pasa, Tito? ¿Qué estás como nervioso? Nada, estoy tratando de De ver por dónde empiezo Sí, quieren formar una ONG Ellos quieren tratar de ayudar De alguna forma Para evitar la demolición del club Bien Está bueno Este, bueno Eso te quería Justamente Yo te puedo ayudar A salvar el club No, mirá Yo te agradezco Yo sé que es de buena fe Pero vos tenés demasiadas cosas Demasiados problemas Y aparte yo no quiero problemas Con Giovanni ¿Sí? Pero por eso mismo Con ese tema Es que te puedo ayudar ¿A qué te referís? Lito Yo no seré un Schiaretti de sangre Pero Los conozco muy bien A todos ellos Mirá Ciro, a ver si entendés Vos no podés entrar a esa casa Si es a lo que te referís Esta gente es peligrosa de verdad Yo no te tengo que decir Quien es Giovanni Schiaretti ¿Sí? Es peligroso No vas a entrar a esa casa Lito Confía en mí En este momento Yo Soy tu caballo de Troya Sí, sí, sí La verdad que es un stock muy lindo Lo de la punta ¿Se gustan? Sí, son Un hermoso anillo de compromiso Ay, qué divino Washington La seguineta se lo merece Por supuesto que sí Ay, mira qué lindo Me encanta ¿Te gusta, no? Vas a tener mucho de esos anillos Cuando me haya casado con la Tana Y la haya desplumado De todo lo que tiene Ay, qué tierno Lo que decís Pero primero Me vas a tener que devolver Pesito por pesito Todo lo que te preste Porque fueron todos mis ahorros ¿Entendés? Yo te juro que te mato Si vos no me robes nada ¿Oíste? No, no, no Patricia Tus dudas Las eran mi corazón ¿Me crees capaz de algo así? Ay, de eso y de mucho más Ay, soy muy inteligente Sí, soy muy inteligente Y hablando de eso Quiero que sepas Aquel préstamo Fue una inversión Ay, porque sé que te morís conmigo Y sé que me vas a tratar como una reina Cuando seas rico Esa es la Patricia que se robó mi corazón Hablando de todo un poco ¿Cómo conseguiste el resto de la plata? ¿Eh? Ay, obvio Se lo pedí a Robaina Le dije que lo iba a hacer rico A tratar como a un rey león Ay, esa es el sosita que se robó mi corazón No También está este otro Ah, pero este es muy socotrocudo No, no me gusta Eh, permítame ¿Qué cosa? ¿El otro qué? El anillo Patricia, Patricia Por favor, el caballero te está pidiendo Yo creo que está bien para la Tana, ¿eh? Es un poquito más caro Ah, ¿sí? ¿Y de cuánto estamos hablando? Acompáñame, por favor Claro que sí Las damas primero, Patricia Mirá que yo no traje billetera, ¿eh? Ni tarjeta de crédito No traje billetera No traje billetera Acá está el té Ojo que está re caliente Ay, gracias, amiga La verdad es que no sé qué haría sin ti No puedo parar de llorar, te lo juro No puedo ¿Qué vas a hacer, Ale? Ay, no sé No sé, porque no puedo ni pensar Lito y vos ¿Le van a decir a Ciro la verdad? Pero es que él no quiere verme Ya va a querer ¿Cuándo? Cuando se le vaya el enojo Ah, bueno, me quedo más tranquila Lo espero sentada, ¿no? Puede ser que demore, Ale Pero va a saber que tarde o temprano Él va a querer conocer su identidad Va a saber Va a querer saber si su padre está vivo o no Es seguro eso ¿Y cómo le digo que Casi lo doy en adopción? Dime, ¿cómo se le dice eso? No, no digas eso ¿Cómo le digo eso? A ver Fue tu padre el que te quería obligar A darle una adopción No vos Amiga, yo sé que este momento es difícil y complicado Pero Pero tenés que ser fuerte Yo pensaba que era fuerte La verdad que Que creí que era fuerte Pero no lo soy No puedo Pero no hay nada en esta casa Estamos desabastecidos Che, ¿qué querés decir? ¿Que yo me como todo? No No, para nada Tranqui, Caro Don Omar y Chela Fueron a hacer el surtido a Tata Ah, bueno Entonces esta noche comemos riquísimo ¿Estás contento, Ciro? Viste que tanto insististe Que papá puso wifi La verdad que Listo Un genio Caro ¿Qué haces, Pablo? ¿Todo bien? ¿Querés usarla, Juasco? Buenas Ah, bueno Estás en todos lados ¿Vos qué haces acá? Pablito ¿Y vos qué haces acá? Yo vine a buscarte Para ir a trabajar ¿A mí? ¿Por qué? No te emociones igual En realidad de pasada Porque vine a hablar con mi amigo Que es tu hermano González ¿Qué pasa contigo? ¿Qué haces? ¿Sabés qué? Hay una productora interesada en ver el clip ¿Bien? ¿Ahí? Sí Qué buena El tema es que tenés que ir vos a llevar el DVD Porque yo no puedo Obvio, ¿lo llevo? Decime dónde Tomá En esta dirección Tenés que ir alrededor del mediodía Que es el horario que quede pasar Mortal Le mando Juanjo Hermanito, cuando seas rico y famoso No te olvides de los que estuvimos con vos Sí, disculpame ¿Tu nombre es? Rosario Sí, vendrías a ser tú Soy tu hermana, Bobeta Bueno, hermanitos Yo me tengo que ir Que tengo que estar un rato antes ¿Venís? Sí, dale Agarro mis cosas y voy Bueno Te veo bien A vos, Pabrito Amando Amando, querida, por favor ¿Me puede traer la pizza de seca? Sí, señora Gracias Ah, y el neceser de maquillaje También lo necesito Sí, señora Amandita ¿Me puede traer la comida? Sí, señora ¿Qué cosa va a querer primero? La comida Muy bien Gracias Qué divina que es ¿A dónde vas? No tengo por qué darte explicaciones ¿Te parece? ¿Y tu hijo apareció o no apareció? Sí Apareció ¿Y dónde está? No te importa Cierto No me importa niente Pero quiero comunicarte Que mi hermano Antes de irse de esta casa Me encargó de hacerlo volver Así que decime dónde está No, Francesca Búscalo tú misma ¿Y ahora dónde va? Voy a pasar unos días con la amiga mía Mira, Alessandra Que mi hermano no esté en esta casa No significa que tú hagas Lo que se te antoque ¿Eh? Tú, querida Hiciste un trato con mi hermano Y con tu amiga Isabel Esa que te quiere alocar Esa que lo tiene que saber muy bien No me digas nada, Alessandra ¿Sabes por qué? Porque tú te tenés que quedar en esta casa Hasta la cena de iniciación Si no Todo el esfuerzo que hiciste hasta ahora Va a ser en vano Tú quieres romper el contrato prematrimonial ¿Eh? Entonces Vamos a hacer la cosa bien, Alessandra Está bien Yo me quedo Pero a Ciro déjalo en paz ¡No! ¿Qué esperanza, Alessandra? Ese no es el trato ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando con Ciro? ¿De verdad quieres saber qué está pasando con Ciro? Pasa Que se enteró que Giovanni no es el padre No sé de dónde pudo haber sacado esa información Pero lo voy a averiguar Y Giovanni se va a poner furioso ¡Uuuh! ¡Molto furioso! ¡Uuuh! 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 Por eso Por eso Amanta 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 no puede ser Per favore tío Amanta no Por eso Hacía tiempo que no pasábamos una tarde tranquilos y solitos, eh Es verdad No está tan mal que Ciro cuide a Cami Está buenísimo La verdad que no Estaría bueno que venga siempre, una vez por semana Pagarle como a Mucama, ¿no? Ya de paso le tiramos unos manguitos que el padre no le da más plata Bueno, no te burles de él Todavía que está pasando por un momento horrible Sí, mayor, ¿verdad? Me está pasando mal Y mi viejo también la está pasando mal Vos sabés que el otro día lo vi No está bien Pero no te preocupes por tu padre Porque tu padre es fuerte Él sale de cualquier situación Sí, ojalá Ojalá Sí ¿Cómo te fue la productora? Bien, más o menos, no sé Fui hasta ahí, pero no encontré a nadie Tuve que dejar el DVD en la recepción ahí Ojalá que alguien lo vea Lo van a ver, claro que lo van a ver Vas a ver, les va a encantar Ojalá, con todo lo que laburamos hace años Venimos metiendo y metiendo Vos también estabas hermosa Es tremenda oportunidad ¿Sabés qué? Se me ocurrió una cosita Porque ahora que estamos hablando de videos Me acordé de un video Que filmamos nosotros acá En esta nueva cama Pero con un poco menos de ropa ¿Es cierto? ¿Y si lo vemos? No, no da, no da, no da Mirá la luz que hay de tarde ¿Qué tiene que dar? Mirá si cae donomar, chela haciendo magia Algo de eso Yo no sé, yo qué sé Por favor, estamos solitos Aproveché Está bueno Ponelo Ponelo Ya sé Ya está, ya está Acá lo dijo Anjo Perfecto ¿Listo? Sí, ya sé No sé cuál es Este Ese es el clip de la murga No, no, no Carly y Juanjo 2011 Está vacío, está adentro Juanjo Juanjo ¿Vos volviste a poner bien esto? No, se lo vemos el otro día Estamos con Marichela Sí, pero vos lo habías guardado mal Juanjo, me quiero matar Juanjo, llevaste el pelo No, no, no No, no, no Anda, anda esa productora ya Anda ya esa productora No, está cerrado ¿Cómo que está cerrado? Ahora de mañana no No, te voy a matar No, no Adelante Con permiso, señora ¿Cómo le va, Amanda? Bien, ¿me llamó? Bueno ¿Por qué no se siente? Sí No se siente No se siente Le voy a hacer una preguntita, Amanda A nivel informativo, nada más Este, hace unos días Sucedió algo molto feo Y la verdad, Amanda Que yo No sé a quién atribuirlo No me asuste, señora ¿Qué pasó? ¿Usted escuchó hablar alguna vez de Lito González? Lito González Lito González Ah, sí El orzuelo Ese Ese dijo ¿Usted sabe algo sobre él O su familia? No No, no No más de lo que usted Ha comentado de él En los corrillos de la casa, señora Hablando de los comentarios En los corrillos de la casa Hace unos días Yo le di que algo Molto preciado ¿Recorda? Ah, sí Cómo no Cómo no Eso de que el niño Si no en realidad ¡No lo diga! ¡No lo digo! ¡No lo digo! ¡No lo digo! ¡Te juro que no lo digo! ¡No lo digo! ¡No lo digo! ¡No lo digo! ¡No lo digo! A nadie Tortúreme No lo voy a decir ¿Cómo lo voy a decir? Ya se me pasó Quiero creer que usted Eso No se lo ha comentado a nadie ¿Verdad? Perdón Discúlpeme, señora Que le diga Perdón que me quiebre Pero usted está desconfiando de mí Usted está Si usted desconfía Yo soy pobre pero honrada, señora Si usted me confía en algo Yo no pienso decirle a nadie Le digo más Si usted no tiene confianza en mi persona Vamos Máteme Máteme Deme un tiro nomás Que este pecho uruguayo aguanta Nomás Porque claro Yo me voy Si usted no confía Me voy Y usted sería antes De lo preparativo Del casamiento Señora Si usted ha perdido la confianza En quien le habla Prefiero retirarme con honor A que quedarme con deshonro Y dígame una cosa, Amanda ¿Usted se opondría Al protocolo de la familia? ¿Y en qué se basa El protocolo de la familia? Es fácil 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 Hay que investigarla, Amanda Y si usted no tiene nada Para esconderla Es sólo un trámite A mí me gusta Me gusta la idea Le digo más Si usted no me investiga Yo me voy Perfecto, Amanda Puede retirarse Muchas gracias Que le salga bien la limpieza Amanda no fue O sea que yo tampoco Pero cómo fue que se enteró Ciro Tengo que investigarla y cuál ¡Ángelo! ¡Ángelo! Sí señora Te llama la señora ¿Qué pasó ahora? Anda para adentro y te vas a enterar Dale Pero justo estoy por terminar el crucigrama este Dale, apurate, te ayudo Esta está complicada Mamífero cánido Doméstico Cuatro patas Llamado popularmente El mejor amigo del hombre Tengo dos P Me faltan tres más P, P Doble R O Perro Ah, perro Perro Es verdad Ángelo Ángelo Cómo no la sacabas Amanda Mirá que sos inteligente Cuántas Tengo casi liquidado ya ¿Cuántas te faltan? 22 Pero gracias por estar No, por favor Gracias a vos Suerte Ayúdame ahí adentro Creo que voy a precisar de tu ayuda Hasta luego Permiso No, por favor Hola Voy a ser directo No quiero verte No me busques No quiero hablar con vos Entiendo que estés preocupada Pero por ahora no quiero nada contigo Despacito Amanda Sí, sí Poco que Ay, me duele Por favor Amanda Perdón, ya termino con esa Sigo con la otra Y asunto arreglado Ay, no, no sigo Con permiso La señora desea que le vaya preparando el baño Sí, Ángelo Gracias, sí El señor no quiere que le prepare un baño Para que cuando le prepare el baño a la señora No deje todo sucio Hola, amore ¿Cómo va? Ay, Ángelo Va mando Se puede retirar No puede descartarlo Por favor ¿Cómo está, amore? Qué bello que está Mejor que nunca Y vos estás preciosa Gracias Día a día más Con esa nariz delicada Esos ojos resplandecientes Y esas cejas hermosas A pesar de que una es más larga y estúpida que la otra Ay, qué observadora que es, Washington ¿Me trajo el anillo? Claro Que traje el anillo Aquí lo tengo Cásate conmigo, Francesca Y hacerme el hombre más feliz de la tierra Ay, qué bello Qué hermoso que es Lo eligió usted Lo compró usted, Sosa Por supuesto, amore ¿Quién más si no? Y lo compré hermoso Porque quiero que te cases conmigo Decime que sí, Francesca Decime que sí Le digo que sí Sosa Hola Voy a ser directo No quiero verte No me busques Deja de llamarme No quiero hablar con vos Entiendo que estés preocupada Pero ahora no quiero nada contigo Me mentiste desde que nací Todos los días Todas las noches Todo el tiempo Todos estos años me mentiste Estás mirándome a los ojos Y yo que crecí preocupado Porque me costaba confiar en la gente Mira cómo eran las cosas Ahora entiendo Resulta Que al final Mi papá no es mi papá Claro que en el fondo Es una buena noticia para mí Nunca pude entender Cómo podía estar con un tipo así Cómo yo podía ser hijo De un hombre tan malo Y tan perverso Pero supongo que para vos Es una pésima noticia Que yo me haya enterado De todo Estoy tan enojada Con vos mamá Tanto No me imagino Cómo podría volver a hablarte Cómo podría mirarte Y creerte algo Pienso Pienso Y pienso Y me doy cuenta Que no puedo No te creo más Cualquier cosa que diga Va a sonar a mentira A farsa Eso lo sé Y no tiene vuelta atrás Por favor Lo único que puedo decirte ahora Es que te ocupes de vos De tus problemas Y de esos mafiosos Que ahora son tu familia No la mía Hacé tu vida Y no me busques No me llames más Ya sabes dónde estoy No me obligues a irme Y tener que pasarla peor Por lo menos Ahórrame esa Es lo mínimo que puedes hacer Tienes razón Mi amor Tienes razón Odiame Odiame Porque me lo merezco Vaya pensando Lo due Algo para el menú Original Nada vulgar Pero que también le guste A todo el mundo No se preocupe señora De eso me encargo yo No, no, no De ninguna manera La señora Francesca Coincidirá Que esto es trabajo De mujeres No señores Cuesto asunto Sono fatto di italiani Franche ¿Me podes explicar Que hacen estos dos mamotretos acá? ¿No los podemos cambiar Por un par de macetas? Ah, eso es lo que pasa amor Es que lo necesito a lo tuve Una boda lleva mucho trabajo Además quiero que nuestra boda Sea todo de alto nivel Está bien Pero después de la boda Yo pensaría bien Lo de las macetas Dime Franche ¿Qué amor? ¿Supiste algo de Giovanni? Ah, sí Justamente Hablé con él Va todo viento en popa Marco Antonio sigue vivo todavía Pero él falta poco Perfecto Está todo encaminado Entonces Ah, Franche 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 Vamos a tener una boda Perfecta Ya hablé con Rubaina ¿Sí? Sí, sí Le pedí que me sacara ahora Para el registro civil ¿El registro civil? ¿Por qué? ¿Por qué? Si la boda Por civil va a ser Después de la iglesia ¿Qué? ¿Iglesia? Sí No, no, no ¿Cómo que no? No, no, no Franche No, no, no Imposible No, no Washington Sosa Nunca entró en una iglesia Ni piensa hacerlo No Tengo clerofobia Es decir Fobia a los curas Los veo Y empiezo a trapilar La mano Los pies como estigmas Usted no me entendió Sosa Nos vamos a casar Por la iglesia Después viene la fiesta Y ahí en la fiesta Hacemos la boda Para el civil Y punto Escúchame Punto ¿Me puedes explicar Por qué no podemos Hacer el civil antes? ¿Sabes por qué? Porque a mí Se me antoca hacerlo así Y porque yo tengo Plata Susita Y hago lo que quiero Y además Porque viene un primo mío De la Italia Que juez de paz ¿Entiende? Y él no puede venir Cada vez que a usted Se lo curra Susita Por favor Él llega justo Para la fiesta Y ahí no casa No, no Nenita No, no, no Francia No, no Eso no es justo Que el juez Sea un primo tuyo No Ay, me siento mal ¿Qué pasa? Susita ¿Usted no confía en mí? Sí Pero más confío en mí Además yo tengo Un amigo que juega También que nos case Él entonces Diosa Por favor No Está bien Correcto Hagamos una Una suelta neutral ¿Eh? ¿Vayamos? Una suelta neutral Como con el fuchi ball Así ¿Qué fuchi? Correcto Vamos al registro civil Y que nos asignen ahí un juez ¿Eh? Me gustó Me gustó Sí, me gustó Pero nos casamos para la iglesia Si no, no hay casamiento Hola Voy a comer algo Porque estoy Estoy un poco Fafamélico Yo no Qué suerte que Sobraron ravioles Son albóndigas, Julio Ah, sí, albóndigas Dije albóndigas ¿Está todo bien? Sí Sí, sí, sí Está todo bien No se te nota Estás un tanto nervioso ¿Nervioso yo? Sí ¿Te conozco? ¿Por? Porque es tartamudea, Julio ¿Qué, qué, qué? ¿Quién es la tartamudea? ¿Qué, qué, quién es la tartamudea? Julio, ¿qué pasó? La cosa se está empezando a complicar Parece que Francesca desconfía de mí Va, de mí no De Amanda ¿Cómo? Que no sé por qué Sospechas que Ciro ya sabe Lo del papá Schiaretti ¿Y ahora? Y ahora Mandó que Angelo El supermatón underwear Me persiga Va, a mí no A Amanda No, sí, Julio Sí, ya te entendí Pero ¿No te parece que ya es tiempo De que Deje de jugar a A los agentes De transformarte en Amanda De que Amanda renuncie? No, no, no Cada cosa en su lugar, hermano Si yo me metí Hasta las últimas consecuencias Además, si me voy ahora Van a desconfiar más todavía Va, de mí no De Amanda Sí, ya sé Ya sé Dejáte de... Julio No quiero que te pase nada Tenés que tener mucho cuidado Esta gente es mafiosa de verdad ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? No, no, no No puede ser No puede despertar sospechas Está todo saliendo bárbaro Perfecto Quedo bárbaro de mujer Ya hasta dinero he hecho Pero, oye, ¿dónde están los guris? ¿Dónde están? Salieron ¿Ciro está con tus hijos? Ciro es mi hijo Alejandro me lo confirmó Pero, ¿por qué me lo decías así serio? Pero, o sea que tengo Tengo tres sobrinos ahora Pero, loco, vamos a festejarlo Te felicito Tú tenés que reír Tenés que estar bien Bueno, por eso te decía que Me parece que está bien A probar el matrimonio igualitario No, no ¿Qué matrimonio? Esto no es un matrimonio Nada de matrimonio Hoy se vino a quedar un día Y, bueno Sí, no, no solo eso Además, no solo no tenemos sexo Sino que pasamos discutiendo Todo el día, ¿viste? Viste como un matrimonio ¿Te das cuenta? Tienes razón Yo me voy a acostar Ah, yo también Bueno, buenas noches Julito, ¿vos te acuerdas de aquella serie De los dos papás? Ah, sí ¿Cómo me acuerdo? Bueno, en un capítulo Sí Lito Ciro ¿Sabés qué? Estuve pensando un poco Lo que hablamos hoy Con respecto al club Y... Sí Me parece que por ahora Tendríamos que dejarlo así, ¿no? Que... No sé, como que Me parece que te tenés que ocupar De otras cosas Digo, porque como que el agua está un tanto turbia Tenés que solucionar un poco el... Primero, otro problema O sea, el tema de tu viejo De... De Giovanni Justamente de eso te quería hablar Estuve pensando ¿En Giovanni? No Mi viejo Quiero saber quién es Por favor, Rito Ayúdame a encontrar a mi viejo ¿Y? ¿Aperigua algo? ¿Sabe algo? ¿Sabe o no sabe? Sí, señora Francesca va a mandar a Angelo Para que investigue Si lo manda al club Y Julio no está Se arma tremendo papelón Tenés razón Eh, eh, ¿viste el video? Yo lo llevé a la productora, ¿viste? Pero me equivoqué Y llevé uno Uno familiar, digamos ¿Jugando? Eh, jugando, sí El camino estaba Vos caro, jugando Exactamente Te pido, por favor Que vayas a buscar ese video, Juanjo Porque acá se va a armar Un gran problema, ¿sí? Tengo una tuta ¿Qué fue de la pita del padre De Ciro? Peleada con el hijo Y el hijo que se fue a vivir A la casa de Listo González De Lorzueto Te felicito ¿A mí? ¿Por qué? Por lo, por lo Lo del chiquilín Lo de Ciro Ya está, Giovanni Se acabó Ya no hay secretos Con lo que puedas extorsionarme Púdrete Díaz 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 Díaz